Hola, bienvenidos a este nuevo video de Reflexiones PGL Reflexiones para pensar en grande en Latinoamérica Quiero los beneficios, pero no quiero el compromiso El trabajo Esperá que se me escucha doble Ahí está Estoy probando algo nuevo Quiero los beneficios, pero no quiero el compromiso, el trabajo No estoy dispuesto a dedicarme a hacer lo que tengo que hacer Esa es la reflexión con la cual nos quedamos hoy Luego de estar hablando con un colega Si te ha pasado de querer algo, pero no estar dispuesto a pagar el precio Escucha estos cuatro tips que te voy a compartir Para ver qué podemos hacer, qué soluciones podemos encontrar Número uno, juntate con personas que estén haciendo lo mismo que vos Busca esos compañeros de retos A veces puede ser una persona que no necesariamente esté haciendo exactamente lo mismo Pero sí que esté trabajando algo paralelamente con la cual vos puedas ir viendo el feedback Viendo como si habría alguien que te empuje, que te ayude, ese compañero que te ayuda Te dice, bueno, vamos al gimnasio a tal hora y pasa a buscarte Entonces tenemos un doble compromiso Buscá, tratá de conectar con una persona o con un grupo de personas que esté haciendo algo igual que vos Si es lo mismo, mejor aún Si tiene algo que ver, mejor aún Pero lo que importa es el compromiso de moverte hacia adelante Y de estar cumpliendo lo que están haciendo Número dos, lleva un seguimiento de lo que tenés que hacer cada día Por ejemplo, podés tener una planilla, una aplicación, un blog de notas Lo que a vos te resulte Para tener un control de que cada día vos lo estás haciendo Hoy lo hiciste, bueno, marco la palomita, el tilde o como le digas Marco la palomita, la X, pon una calavera, pon un jugo de naranja Pon lo que vos quieras Pero marca esa cadena, esa cadenita Cada vez que vas haciendo las cosas lo marcas Ese seguimiento vos te va a dar un impulso Te va a dar una sensación de que después no querés abandonarlo No querés dejarlo Porque decís, no, pará, lo hice lunes, martes, miércoles Lo voy a hacer el jueves De esa forma funciona el cerebro Y no solo eso, sino que una vez que agarrás ritmo Lo haces 10, 12 días Incluso lo haces 3 días El cuarto día vas a decir, no, pará, no quiero dejar el cuarto en el medio Voy a dejar, voy a hacer, hoy lo voy a hacer Voy a hacer el cuarto, a ver qué pasa Y al otro día lo mismo Y concéntrate en hacerlo un día a la vez No pienses en mañana, no pienses en pasado No pienses si, ay, ayer fallé, ayer me caí Entonces no pienses en eso, concéntrate en este momento Ahora, ahora lo estoy haciendo Bien, lo hago ahora, lo hago hoy No importa el mañana, no importa el ayer, no importa el pasado mañana No importa los años que no lo hice Lo hago ahora Ese es el punto Entonces juntarte con personas que estén haciendo lo mismo que vos Llevar un seguimiento de lo que tenés que hacer cada día Dividir en pasos pequeños Dividir en pasos pequeños Tenés que hacer, por ejemplo A ver, mirá, yo sé si te voy a contar una intimidad de lo que hago Para limpiar mi casa Pero me da, hasta me da No sé si es vergüenza la palabra Pero es como que dividí al paso A ver, a ver ejemplo Te voy a dar otro ejemplo Porque no te quiero contar lo que hago Pero supongamos que tenés 20 platos que lavar ¿Sí? Entonces agarrás y decís Bueno, voy a lavar 10 platos ahora y 10 platos después Es muy probable que el cerebro Una vez que lavo los 10 platos Después no podés parar y querés seguir lavando Pero no es el punto El punto es El punto no es subir a la montaña El punto no es empezar a hacer algo Y hago todo y después no hago nada Eso no es difícil Lo difícil es hacer un poquito cada día Eso es difícil Entonces, hoy haces 10 platos Y mañana haces 10 platos Si tenés que limpiar el patio La escalera y el comedor Hoy limpio el comedor Mañana limpio la escalera Y pasado limpio el otro Que ya no me acuerdo ni que dije Pero voy dividiendo las actividades En tareas más pequeñas Porque es muy fácil pensar en querer hacer todo Pero eso me quema la cabeza Me desborda Y al final no hago nada ¿Y qué pasa? Cuando yo empiezo a hacer Me emociono Entro, ¿no? Tengo en mi momentum Y por inercia Quiero hacer todo y terminar todo Pero no lo hagas El objetivo tuyo es Trabajar esa actividad Día a día Número 1 Juntarte con personas que estén haciendo lo mismo que vos Número 2 Llevar un seguimiento de lo que tenés que hacer cada día Número 3 Dividirte en pasos pequeños Y número 4 Si querés La vía rápida Contratá un coach ¿Me contratás a mí o contratás a cualquier otro? No importas Yo no estoy acá para decirte Contratame a mí porque soy el mejor No Contratá al coach con el que vos conectes Y que sepas que te puede llevar en esa vía rápida El coach es una inversión Que te va a hacer ahorrar Mucho tiempo Y mucho dinero Porque ese tiempo Que vos estás perdiendo Un año Dos años Tres años Eso lo podrías haber hecho en seis meses Y todo el resto del tiempo Hubieses tenido una transformación Que cuando mirás para atrás decís ¡Wow! Definitivamente Mi ignorancia Mi incompetencia Mi mediocridad Me salió mucho más cara Que mi inversión en mí mismo Para transformarme y lograr los objetivos Lo más rápido posible Espero que te haya gustado este breve video De reflexiones PGL Si querés más Tenés el hashtag Al cual Del numeral Le haces un click Y te vas a llevar A los otros videos También lo podés ver en mi canal de YouTube Que me encontrás en YouTube Como Marcos Montivero Si te gustó dale like Porque me gusta Me like que te guste like Me gusta que te guste Compartilo Que me haces un gran favor a mí Y además Servís al mundo Para otras personas Que estén tal vez Transformando y trabajando Lo mismo que vos Por supuesto te invito también A visitar la página Pensarengrandelad.com Que está aquí Que está en transformación Hablando de transformación Así que está media feita Pero pronto Muy pronto La vas a ver Mucho más linda Así que mejor Si la ves así fea Así después ves Cómo se hacen las cosas Y que yo también Me muevo hacia adelante Nos vemos en el próximo video Marcos Montivero Para servirte Chau chau